Cuando el sol asoma al horizonte y la tierra gentil se tornará Destilando aromas del paisaje y las aves regalan su cantar Aromas del apacho y flor de ceibo, de pomelos, de naranja y mandiocal Tres lagunas se despierta imponente con su gente dispuesta a trabajar Por tu gente, tus paisajes y tu cielo, por tu canto y tu gesto fraternal Tres lagunas mis versos te regalo, como símbolo eterno de amistad El fútbol, la música y el canto, un saludo respetuoso y cordial Cuando suena un chamame bien tocadito, de muy dentro te sale un sapucal Los muchachos de pesca en las lagunas, el malvado o el pido en el coina Con un pinto bien fresquito en la jarrita y las charlas de fútbol y algo más Por tu gente, tus paisajes y tu cielo, por tu canto y tu gesto fraternal Tres lagunas mis versos te regalo, como símbolo eterno de amistad Tres lagunas mis versos te regalo, como símbolo eterno de amistad